Bien de las canteras, excelsa reina, madre de Dios, eres alivio de nuestra espera, eres consuelo en la aflicción, llena de gracia y señorío, eres principio de nuestra fe, tienes tu trono juntito al río, en el santuario de Magandé. El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a esta novena en honor a nuestra madre la Santísima Virgen de la Candelaria. Siendo ya las doce del día, vamos a iniciar juntos este momento de oración familiar con el rezo del ángelus. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, juega por nosotros pecadores, haga llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, juega por nosotros pecadores, haga llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, juega por nosotros pecadores, haga llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesucristo. Oremos, infunde Señor tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, Por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy en el segundo día de la novena vamos a iniciar juntos nuestras oraciones. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial para todos los días. Señora y madre mía, desde hoy me ofrezco a vuestro servicio, para ser sumiso esclavo y vuestro verdadero devoto. Recibidme en el dichosísimo número de vuestros queridos y predilectos hijos. Tratadme como el más pequeño de ellos. Yo corro a vuestra piedad y misericordia. Ofrezco cuanto de bueno hiciere, confiado en vuestra poderosa protección. Acogedme bajo vuestro amparo y seré feliz. Así lo espero de vuestro amoroso y tiernísimo corazón. Y para mejor conseguirlo, os recuerdo el misterio gozoso de vuestra purificación, cuando presentaste a vuestro santísimo Hijo en el templo, anunciándoos el anciano Simeón que una penetrante espada traspasaría vuestro corazón. Yo os ofrezco este corto tributo de mi gratitud. Dignaos recibirle y dispensadme vuestra amorosa y maternal predilección. Amén. Gracias por ver el video. Día Segundo Virgen Inmaculada de la Candelaria, que estando llena de santidad, te has presentado lo mismo al templo para cumplir con la ley de Dios. Haz que también nosotros, a imitación tuya, lleguemos a querer nuestro templo y considerarlo cada día más como lugar de nuestro acercamiento a Dios. Amén. Florecí a para este segundo día de novena. Por amor a nuestra Madre la Virgen de la Candelaria, pondré los medios para estar en gracia de Dios. Juntos vamos a decir la ejaculatoria correspondiente. Pues sois nuestra protección, María purificada, alcanzadnos, abogada, pureza en el corazón. Rezamos juntos en familia tres Avemarías, en honor a la Santísima Virgen en el misterio de su purificación y presentación del niño Jesús en el templo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santísima Virgen de la Candelaria, ruega por nosotros y nuestras familias. Reza del Santo Rosario, rezad lo a diario, reza. Así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Oración final para todos los días Querida Virgen de la Candelaria, nos reunimos junto a ti, traemos nuestra devoción y nuestro cariño. Acéptalo, Madre nuestra, déjanos contemplar tus virtudes y enséñanos a imitarlas. Que nos parezcamos a ti cada día más, para agradar al Señor como tú lo hiciste, y vivamos así en paz y alegría, y lleguemos luego a compartir contigo la dicha eterna de la gloria. Amén. El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este solemne novenario en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria. Te invitamos como todos los días a que compartas este espacio con tu familia, amigos y conocidos, haciendo realidad el anhelo de nuestro venerable fundador, el Padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Del mismo modo, te invitamos a que nos acompañes en el rezo del Santo Rosario, que lo tenemos durante todos estos días especiales de novena a las cinco de la tarde. Por supuesto, también la invitación está hecha para que sigas en sintonía de nuestras páginas del Apostolado del Rosario en Familia. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima, la Virgen de la Candelaria. Eres madre muy sencilla, creatura del Señor, Virgen pobre, Madre mía, llena de gracia y de amor. Fue esa silla entre sus manos y el Señor te modeló, acercaste ser su esclava, siempre el dos y la supo. Fue esa silla entre sus manos y el Señor te modeló, acercaste ser su esclava, siempre el dos y la supo. ¡Gracias! ¡Gracias!